Se realizó la novena reunión del Comité de Apoyo al IMSS en Guasave, presidida por el alcalde Ramón Barajas López, el subdelegado del Seguro Social en el municipio José Gerardo Ramírez Aguirre, así como los representantes de los diferentes sectores productivos afiliados al IMSS. El evento estuvo moderado y coordinado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento, el médico veterinario soctenista Manuel Zambada Coronel, enlace de la comuna ante este comité, quien al inicio de la reunión mediante una videoproducción pudo mostrar las obras y avances realizados durante la actual administración. En esta novena reunión pudieron escucharse diversas peticiones y propuestas de los presentes, siendo la principal la donación de un terreno de dos hectáreas para la construcción de la nueva unidad médica familiar del instituto, que contará con una sala de terapia intensiva por demasa premiante para la atención oportuna de los derechohabientes.